¡Hola amigos! Bienvenidos un día más a DibuClases. Hoy vamos a aprender a dibujar una libreta. Vamos a empezar dibujando una línea recta en el centro del papel de esta forma y ahora haremos una hoja de la libreta a cada lado. Así y otra para este lado. Y ahora para darle un poco de profundidad a esta libreta le vamos a hacer como unas hojas abiertas de esta forma. Y lo mismo por el otro lado. Ya tenemos la libreta. Ahora vamos a hacer un hueco para poner una foto o un dibujo. Y haremos como las líneas, como si estuviese algo escrito. Y en la foto le voy a poner una estrella. Para completarlo un poquito. Y ya lo tenemos. Dime en los comentarios que te ha parecido este dibujo. Dale a like si te ha gustado y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo de DibuClases. ¡Chao, chao! Chau! Chau. 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 Gracias por ver el video.